hola como están vamos a abrir este regalo que envía una seguidora de chicago me dijo que viene algo aquí para maribel trae su nombre y lo que no trae el nombre pues es para fabiola que aquí está entregando esta sillita que le regaló la señora guirley gutiérrez del southgate y la pasamos a saludar muchas gracias señora guirley vamos a abrir el paquete fabiola ya están los seguidores de chicago muchas gracias ya siempre ha estado aquí al pendiente esto es para maribel entonces vamos a ver que es lo de maribel lo pronto vamos a abrir esta bolsa mira que suave fabiola que suave muchas gracias señora de chicago no quiero decir el nombre pero por aquí estoy agradecido no quiero conocer todo esto mira fabiola que es ah para que juegue mira que es que es que juegue que juegue a tu folleta que juegue toma 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 que es que es que es que es que es que es ¿Te gustó, Fabiola, el regalo? ¿Qué es esto? ¿Te gustó, Fabiola? ¿Te gustó, Fabiola, el regalo? ¿Te gustó, Fabiola, el regalo? ¿Te gustó, Fabiola, el regalo? ¿Te gustó, Fabiola? ¿Te gustó, Fabiola? ¿Te gustó, Fabiola, el regalo? ¿Qué? ¡Guau, qué bonita está! Muchas gracias, señora, hasta Chicago, gracias. Muchísimas gracias, está todo muy bonito. Mira el regalito este. ¿Para que tienes algo en cuenta de este? Sí. ¿Qué es? Gracias por todos estos detalles, que Dios la bendiga. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.